¡Allá! ¡Allá! ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Qué diablos tendrás que si lo toco tú te sientes? ¿Qué diablos tendrás que si lo toco te pierdes? Desde que empecé tú no esperas dónde moverte ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué es lo que tú sientes? ¡Allá! ¿Qué diablos tendrás que si lo toco tú te sientes? ¿Qué diablos tendrás que si lo toco tú te sientes? ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Qué diablos tendrás que si lo toco tú te sientes? Desde que empecé tú no esperas que si lo toco tú te sientes? ¿Qué diablos tendrás que si lo toco tú te sientes? ¿Qué diablos tendrás que si lo toco tú te sientes? ¿Qué diablos tendrás que si lo toco tú te sientes? Si vos tocó tu presidente, que ya no tendrá Si vos tocó tu presidente Si los ojos suavecitos, tus movimientos son leves Si la concomaña en fuerza, devuélvete ver Dime qué será, que ya no tendrá Si vos tocó tu presidente, dime qué será Si vos tocó tu presidente, que ya no tendrá Si vos tocó tu presidente, no quiere gozar Pa' que el cuerpo no te aguace Si vos tocó tu presidente, dime qué será 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no